¡Arriba los troncos! Eran dos panteles Ya bailé, ya lo quemé 30 de la madrugada Nos espantaron ¿En serio? Sí Hola familias, ¿cómo están? Estamos muy contentos de recibirlos Porque el día de hoy es un día muy importante Les vamos a mostrar Cómo es una boda a la mexicana Estuvimos toda esta semana Preparando absolutamente todo Vestidos, zapatos, maquillajes Peinado Y estamos muy emocionados todos de ir ¿Qué? ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? Sí Tómenla bien Porque al rato es la que va a estar bailando en la pista ¿Por qué nadie me dijo nada? Tenemos una teoría De que Michi va a ser la más bailadora Porque ella nunca ha ido a una boda No sabe realmente todo lo que pasa dentro de una boda Ella dice que no va a bailar Pero al rato Cuando ya esté la víbora de la mar Que al rato también van a saber que es eso Y que esté el caballo dorado Y que esté la macarena Van a ver Hoy nos dirigimos a esta boda Que es en la ciudad de Puebla de Los Ángeles Así que Sin más ni más Vámonos hacia allá Solo pasaron cinco minutos Cinco minutos Y ya dejó de granizar Ahora Podemos gozar de El maravilloso sol Y el cielo totalmente despejado Y ahí señoras y señores La Malinche Prueba de que ya estamos en Puebla Ya llegamos Por fin Puebla de Los Ángeles Ya estamos aquí Estamos felices Y yo tengo sueño Pero está bien Tenemos que arreglarnos Vestirnos Comer Y vamos a entrar No menos está fresco Primer punto Está fresco Segundo punto Aquí en cuanto te dan tu llave para la habitación Te dan tu clave de internet Así que me parece Un punto a favor Del hotel en el que nos quedamos Uno de los momentos cruciales de una boda mexicana La presentación de los paseros La verdad que estos meseros están como medios lentos Yo he visto otras bodas donde sacan lumbre y todo Pero estos tonos son como que buenas Están medios tranquilones Como que les dio penita Yo creo, no sé Yo también he visto unos como que más animadones Como que están puestas haciendo una coreografía y todo Pero juntos en el cierre a todo Haciendo otra cosa Michi no le gusta comer nada Y le están trayendo todas sus cosas Y ella tiene cara de que no se va a comer nada ¿Te lo vas a comer? No Lo sabía Nos están trayendo algunas cosas Pero son muy sofisticadas Y no me gustan Y otras Pues están ricas Pero ya me llené Y ya no quiero comer nada Ahora es cuando va a aventar el ramo Acaban de decir que puede ser para las que se quieren casar O las que quieren cambiar de modelo Así que podemos pasar todo Menos miedo Ok Comenzamos Calmas Calmas Comiendo las Vamos arriba chicas Inicen Uno Dos Tres Vamos ¿Qué pasó chicas? Ustedes tampoco van a bailar Tienen que ponerle el ejemplo a los caballeros Que vean que ustedes Sí saben cómo bailar Calmas Vamos arriba chicas Vamos Vamos Uno, dos, tres, ¡vamos! ¿Qué pasó, chicas? ¡Que levanten la mano a la señorita afortunada! Solo que esperemos que tengamos que esperar todavía unos años más para esa boda. No tenemos ninguna prisa, ¿verdad, caballeros? ¡Que hay chicas! ¡Ya pueden regresar a sus lugares! Se llevó el ramo. Se está cumpliendo la apuesta. La más divertida en esta fiesta iba a ser su pichu. Y ahora va la tradicional víbora de la mar. Lo que les decíamos que iban a conocer, qué cosas se hacen en una boda. Esto no puede faltar. Si no hay víbora de la mar, no es posible. ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! ¿Dónde están las amigas? ¡Dónde están las amigas de Azulica, por favor! ¡Casa la cabeza! ¡Qué grito, las amigas de Azulica! ¡Que les aquí no las veo! ¡Que se pasa con ese grito, chicas! ¡Gracias! 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 Se la sabe, ¿qué tal? Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si no se acabe el mundo. No sé si soy para ti, si serás para ti, si debemos amarnos hoy a todos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si debemos estar aquí. No soy lo mejor, ni tú ni tu opción, no tengo más para ti, no tiene amor. No robas más, mi pobre corazón. Amigos, y el pastel está delicioso. De verdad, que es la pastelería de Tino's Bakery House. Está riquísimo. De verdad, yo soy fan experta en pasteles. Y les puedo decir que este es de los mejores pasteles que he probado. Me lo merezco. Eran dos pasteles. Uno, y los unitos de otro. ¿Qué? Ya baile, ya lo quemé. Me lo puedo comer. Quemó, quemó 50 calorías. Se comió 300 calorías. En mi defensa, puedo decir que no había comido pasteles. Este es como un mes entero. Se nos quemó. Así que, me lo merezco, su culpa. Hemos llegado a la conclusión de que los pasteles para las mujeres son como los tacos para los hombres. Todo lo hice, hasta mi favorito. Es que un pastel, no se le puede decir que no. Es algo, es mágico. Si estás triste, cómete un pastel. Si estás encontrado, cómete un pastel. Si estás feliz, celébalo con pastel. Son como los tacos. Son mágicos. Llegamos. Esta fue una noche, esta fue una gran noche de una boda al estilo mexicano. Acuérdense de compartir este video con todos sus amigos en sus redes sociales para que más gente venga a divertirse con nosotros y formar parte de esta familia. Recuerda darle like si te gustó el video y comentar. Nos vemos en nuestra siguiente aventura, mega divertidos. ¡Adiós!